Citomegalovirus es un virus muy común que en general si lo coge el niño o el adulto sano puede dar desde un catarro con algo de fiebre hasta una mononucleosis. Al ser un virus de la familia de los herpes una vez lo hemos contraído se queda a vivir de manera latente con para siempre con nosotros y cada cierto tiempo el virus se reactiva y nuestro sistema inmune es capaz de volverlo a hacerlo a estado latente. Como existe más de un genotipo nos podemos reinfectar más de una vez este virus. El principal problema de cetomegalovirus es cuando lo adquiere la mujer embarazada pues dependiendo del trimestre en que lo adquiera y también dependiendo de si es la primera vez que lo adquiere o es una reinfección puede pasarlo al feto no siempre pasa al feto pero puede pasarlo y si el feto lo adquiere pues dependiendo de varios de varios variables puede tener secuelas la más importante de las cuales es la sordera de hecho es la principal causa de sordera no genética de nuestro medio. De cetomegalovirus nos contagiamos en contacto con secreciones y donde más excreta es en la orina sobre todo de la gente que se infecta por primera vez como lo más común es coger la infección los primeros tres años de la vida es decir los niños de guardería y quien más cetomegalovirus tienen en la orina son esos niños por tanto si estás embarazada y tienes contacto con niños pequeños te voy a dar unos consejos para intentar que no lo adquieras 1 lavaros muy bien las manos con agua y jabón después de cambiar pañales 2 no compartáis utensilios tipo tenedores o cucharas ni vasos con vuestros hijos 3 no chupéis el chupete cuando caiga al suelo así de paso les ahorraréis las caries y 4 cuando les limpieis la mocosidad lavaros también muy bien las manos.